Durante estos días de agosto, ya lo han visto, proliferan las tradiciones que tienen por motivo honrar a patrones y santos. Una de las menos conocidas es la de Murero, en Zaragoza, una localidad que siente verdadero fervor por San Mamés. Así, de esta forma tan original que están viendo, sus vecinos piden al santo o le agradecen los deseos cumplidos. Además, claro, está a celebra en el Día Grande del Pueblo. Después de los deportes, lo vemos con detalle. Desde hace 350 años, en Murero, en Zaragoza, honran a San Mamés de forma muy particular. Danzan y cantan como muchos otros, pero lo hacen de espaldas y durante un kilómetro mientras llegan a la ermita. Arropado por todo Murero, San Mamés recorre los primeros metros del camino. El pueblo entero peregrina en silencio hasta que se escucha el tradicional bolero y comienza la devoción y el baile de cara al santo. Como se lo prometí, vengo descalza y a darle las gracias. Y le bailo y le canto y le digo ¡Viva San Mamés bendito! Dos años, dos años, estoy bailando a San Mamés. ¡Viva San Mamés bendito! Cuenta la tradición que en 350 años nunca se ha suspendido este danse popular del que dicen comenzaron bailando pastores y gitanos. Porque en una ocasión un gitano llegó a la ermita de San Mamés y el pobre hombre no podía andar. Se encomendó al santo patrón de San Mamés. Cuando salió de la ermita, salió ya andando. De hecho, por eso le puedan tener la gran devoción que le tienen a San Mamés. Una tradición que ahora sobre todo bailan las mujeres. Tengo una ilusión grande de que llegue este día. Cientos de personas acompañan al santo durante algo más de un kilómetro bailando de espaldas hasta la ermita de San Mamés. Y allí, mientras unos reponen fuerzas, los más devotos continúan con el danse en el que ya se ha convertido en el día más grande de Murero.